Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz, tres minutos para Dios. Te pido que estés conmigo, que tu gracia y tu amor me acompañen, que alejes de mi vida toda presencia del mal. Les comparto el texto bíblico de este día. Le contestaron del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de este día es un texto que nos lleva a reflexionar en torno a dos ideas centrales. ¿Qué hacer cuando llegan esos momentos difíciles? O esas preguntas de doble sentido que pretenden hacerte quedar mal. Y Jesús nos enseña claramente dos cosas con su respuesta. La primera, sabiduría y prudencia. ¿Tratar de responder estas preguntas difíciles y especialmente aquellas que son maliciosas, con doble intención, con el objetivo de hacerte quedar mal? Nuestras respuestas muy probablemente son de emocionales, con rabia, con agresiones e incluso con palabras ofensivas. Pero Jesús hoy nos enseña que esa clase de respuestas son con sabiduría y prudencia. Y ahí, Él no cayó en la trampa que le habían tendido. La trampa que pretendían utilizar para que Él quedara mal. Y sabes, ojalá usted y yo aprendamos eso también, que cuando lleguen esos momentos así tensos, aprendamos a responder a esas situaciones con sabiduría y con prudencia. Lo segundo, diferenciar lo humano de lo divino. Jesús nos enseña que hay realidades que son humanas, que hay problemas que son humanos, que hay situaciones y decisiones que son mías. En mi racionamiento, en mi capacidad, yo las puedo resolver. Y a veces, se nos olvida y estamos pidiéndole a Dios aquellas situaciones y acciones que yo puedo resolver. Y por eso, Jesús nos enseña muy claramente en este texto, la diferencia entre lo civil y la importancia de cumplir la ley de Dios. Es decir, que Él es primero, pero también debo responder por las responsabilidades humanas. Cuando yo comprendo esto, me doy cuenta que hay realidades que están en mis manos y que yo las puedo hacer. Capacidades, respuestas, decisiones, que a veces las puedo manejar por mí mismo. Hay otras situaciones que son de Dios y esas acciones que son de Dios, se las pedimos a Dios. Y ahí es donde viene la famosa frase, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A veces nosotros utilizamos frases populares como, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero realmente, se están refiriendo a este texto, donde nos explica claramente Jesús, que nuestras decisiones, acciones, situaciones que usted y yo podamos manejar, son humanas. Hazlo. No se las pidas a Dios. Él ya te dio esas capacidades. Y hay otras que no están en nuestras manos. Esas, pidámosle a Dios que nos ilumine, que nos ayude y que no nos abandone. Porque hay realidades humanas, pero también hay realidades divinas. De acuerdo a la situación, aprendamos a identificarla para poder decirle, Señor, te necesito o esto lo puedo resolver yo. A todos ustedes, una bendición muy especial en esta día. Y que sea el Dios Todopoderoso que los acompaña y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Tres minutos para Dios